¿Habéis visto la llamada al fondo? Tengo una idea que vamos, mira, ahí está Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo bastante chulo, una partida cuanto menos se extraña, la verdad Y además tenéis abajo en la descripción un vídeo que subí al otro canal En el cual jugaba uno de los juegos de móvil que se llama Surrego Royale Que es básicamente un Battle Royale para el móvil, es gratis, así que bueno Si queréis dar un vistazo está aquí abajo en la descripción Así que bueno, no me lío más chicos, disfruta de la partida, se viene dentro vídeo Venga, a la casa, la verdad es que hay esta casa, no sé por qué Siempre, porque estoy cayendo de hecho mucho más en la granja, hacía tiempo que no caía en la granja Y últimamente no paro, mirando esas escopetas Es que así, como no voy a caer, encima voy a abrir esto y me va a tocar un fusil, una Scar Oh, no es justo lo que quería, C4 y el fusil de las ráfagas, que bien se me da el fusil de las ráfagas Nada por aquí, nada por allá, por favor, esto no me interesa, esto sí, eso no Ladrillos, por favor, vale, un sorbete Que ahí está, oye, que no está nada mal Nada de nada, tío, nada de nada Y aquí debajo, más de lo mismo, bueno, más de lo mismo o menos de nada Me lo llevo esto, rompo todo esto Muy bien, me preguntáis que por qué rompo estas cosas, es que cada golpe me llevo 7, ¿sabéis? 7 de madera que es para mí una burrada Vaya, yo tengo 145 de materiales que la gente sale ahora y no puede construir Nosotros, nosotros sí Porque somos unos cracks Mira, mira que cracks que somos Nos llevamos aquí esto Oh, justo los mini escudos, lo que yo estaba buscando además Nos echamos uno Nos echamos otro mini escudo Y me voy a guardar esto, pues por si acaso ¡Ojo una llama! Por favor, por favor Pobrecillo, te entiendo, te entiendo Iba el pobre hombre con... Con el este de ráfagas ¿Habéis visto la llama allá al fondo? Hay una llama allá al fondo, chicos Vale, pues no tengo vendas, pero me da igual Me voy a echar esto Esto no llevaba vendas, ¿no? Pues bueno, vamos a... Vale, ahora que tengo los C4 ¿Creéis que es buena idea ir a la llama? Colocar C4 Vale, la llama está ahí Es decir, la gente si la ve va a ir corriendo a por ella, ¿vale? Entonces vamos a cogerle el cofre que siempre hay aquí arriba No lo soy Así abrir la boca y desaparecer en el cofre La verdad no sé cómo lo hago Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí el cofre Está ahí el cofre Vale, nos llevamos el cofre Y... Mira, las ventas justo ahora que no las quería Pero bueno, me las llevo Vale, colocamos C4 a la llama Esto ya lo intenté una vez Pero no vino nunca nadie a la llama Colocamos los C4 a la llama Y esperamos a que venga alguien Vale, vale, vale Sí, sí, sí Tengo una idea que vamos Va a ser espectacular Vale, entonces en cuanto que venga alguien Lo sueles colocando detrás Bueno, debajo, mejor dicho Mira, ahí está Aunque brilla un poco, pero... Uy, este no me ha gustado mucho como ha quedado, ¿eh? Vale, colocamos 4 Cada uno hace 70 de daño Es decir, 4 por... Eh... 7 por 4, 28, 280 de daño Es decir, el último me ha... Lo he echado un poco así de más Vale, alguien vendrá por esta zona Además está justamente dentro del punto O sea... Va a venir alguien seguramente a por la llama Vamos a detonar esto Y va a quedar como vamos Aquí hay cobrecillo Hay cobrecillo Dame un escar, por favor Dame un escar, un sniper Otro sorbete Y mira, justo el sorbete que necesitaba De verdad que ahora mismo ya le pongo a tope Y muy tontamente, ¿eh? Porque nos hemos sumado ahora mismo 50 y 50 Con los sorbetes nada más Vale, no podemos coger ese subfusil Porque no tenemos hueco Pues... A ver, tendrá que también quedar alguien en la granja Vale, he visto por ahí a uno pasar Vale, imagino que este tío Vamos a... Vamos a esperarle por aquí, ¿vale? Voy a esperar por aquí Vale, imagino que pasará por ahí detrás Ojo, ojo, ojo ¿Quién me dispara, tío? Disparó por la espalda, ¿no? Vale, este tiene que pasar O sea, lo que no quiero es que... Me maten primero Y segundo que alguien coja la llama Sin darme ya cuenta Vale, alguien me ha localizado Y me he disparado por algo con silenciador Porque yo creo que no era ni una pistola Era un subfusil No hay nadie, tío Vale, le voy a, le voy a, le voy a Pero tío, por ahí no Por ahí no ¿Cómo lo hemos puesto? De verdad ¿Cómo lo hemos puesto? No creo que sea este Porque este si no Hubiese venido apuntándome hacia mí Aunque este lleva la pistola con silenciador, ¿eh? Esto no la llevo Creo que este no era Este no era Y puede ser Pero nos falta uno, chicos La llama ¿Nadie va a la llama, tío? No me lo puedo creer Que nadie vaya a ir a la llama Estoy aquí preparado Si no me la llevaría yo En un momento, ¿sabes? Que corrompemos la llama Nos llevamos las trampas Que nos puede dar Ojalá me dé un saltador La verdad Ojo, un drop Un drop ahí justo a la de la llama Ojo, ojo ¿Eso es a mí? Sí, claro, es a mí ¿Quién es? ¿Quién me está disparando, tío? Si me escondo aquí En plan, voy a alejarme, ¿vale? Voy a venir en plan aquí a poner el cofre Igual el tío pasa de largo Y se va corriendo por la llama Vamos a hacer un poco de tiempo Vale Vale, tío, si ni nada Vale Me daría muchísima rabia ahora que Oh Y esto ni lo iba a abrir, ¿eh? Como digo Y te verás como me han robado la llama ¿Sabes? Vale, están pegándose de tiros Aquí enfrente Pero tío, 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 tío La llama sigue intacta Vale, hay un tío ahí enfrente Que vamos a reventarle Vale, hay que dar dos disparos a este Y me falta el de ahí arriba Vale, perfecto Me puedo matar yo a este y al otro Bueno Bueno ¿Cómo puede ser que a la otra distancia le haga Un montonazo de daño Y luego le he pegado dos escopetazos últimos Y le he hecho ocho de daño Y seis de daño, tío Hay cosas de este juego que no entiendo, eh De verdad A ver si tío sigue ahí escondido Ojo, me va a rushear Si vienes a entregarme todo esto Genial, eh Muchas gracias Se te agradece O sea, vienes sin escudo ni nada Ah, pues mira La llama sigue intacta Yo estoy flipando con que nadie vaya a la llama Cuatro quieres aquí Es salirte a partir de un sitio En el que nadie suele venir, ¿sabes? No creo que será complicado Vamos Tío, ves una llama ahí al fondo Vas de cabeza, ¿no? Digo yo Tampoco hay mucho más misterio Alguien más vendrá Ahí está la llama Eh, estoy por coger el sniper de aquí abajo, chicos Y coger la llama Es que es de cachondeo Es que es de cachondeo, tío Coger, dejadme en paz Y coger la maldita llama Nadie se sumó desde ahí arriba Para ver No sé En plan Oh, una llama Voy a por ella, ¿no? Lo que no sé es Creo que explotándola No No exploto la llama, ¿no? Igual tiene que haber gente por aquí Se está cerrando el punto Me gustaría ver a un tío agachado Cogiendo rápidamente la llama Bueno, que construya Que construya para coger la llama ¿Sabéis? Lo típico Donde voy a construir una pared Para cogerla A esta Esto también Ostras, una escopeta azul También me interesa Me gustaría coger la escopeta Esta gris Pero Que le den Al botiquín No necesitamos botiquines Seguramente me toque algo Dentro de la llama ¿Sabéis? Que ya os digo yo Que la voy a coger ahora mismo Si no viene nadie Chicos, la cojo Sinceramente Mira que raro, ¿eh? Pero No entiendo, tío Es que Es un sitio bastante No sé En mitad de una esplanada De camino al punto Dentro del primer círculo No entiendo De verdad Vamos a echar un último vistazo Por si a alguien No sé Se le entrase en ganas Voy a cambiar esto Por esto Y esto por esto Nadie, tío No entiendo No entiendo Vamos a echar un vistazo A ver si alguien más Viene de ahí enfrente Justamente de la ciudad china Y tío De verdad que no No me entra en la cabeza Porque no hay nadie Cogiendo esto Nada por aquí Voy a mirar aquí dentro Que yo que sé Por darle tiempo Os imagináis que justamente ahora Salgo de esta casa No hay trampas, ¿no? No hay nada Salgo de esta casa Y veo un tío aquí arriba En plan cogiendo la llama Bueno, bueno Me encantaría verlo además Tan de cerca, ¿eh? La explosión No, no hay nadie Pues lo voy a coger yo además, ¿eh? Os imagináis que matan ahora Hay un tío campeando Disparando justamente Si disparas a C4 Explota todo, ¿eh? Vale Que vos podría haber detonado antes Todo, ¿eh? Pero bueno Cogemos la llama Perfecto No me ha tocado nada De lo que yo quería La verdad Pero bueno No está tan mal ¡OJO! Bueno, bueno, bueno Que ese tío No Me ha pegado 95 Lleva la escupera verde ¡OJO! ¡NO! ¡NO! ¡Me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado! ¡No me ha dejado a echarme! Increíble Me había quedado pillado, chicos No podía avanzar Me había quedado agachado En el árbol Y no podía ponerme de pie Ni moverme Me llevo esto Me llevo esto Y esto Que le den a los C4 Que le den a todo Y de repente Aparece un tío Un segundo después, macho Es de risa Pues nada Ni gozo en un pozo Que se suele decir Se va a cerrar el punto Bueno, a ver Tenemos una kill más Esto está bastante bien Llevamos 5 Solo que hay 14 con vida Ostras El punto No sé qué ha pasado Pero Ha muerto mucha gente ¿No? ¿Sabéis cuando suele pasar esto? Los jueves ¿El cómete daño? No, 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 no A ver Vale, el típico que no sabe construir Sin miedo, eh Ah, sí sabe Sí sabe Ojo No serás tú Mejor de Santiago No te llaman a ti ¡Napoleón! Bueno La cantidad de escudos Que tenía este hombre, macho Buah Que estrategia más mala Ha seguido este tío, eh La verdad Oh Dos escudos de estos No sé si coger la escopeta O quedarme el escudo, eh Ostras Esta escopetilla también, eh Vale Puedo coger esto Y llevarme esto Vale Con esta escopeta legendaria Así que me encuentro mejor Porque me sirve Media distancia Corta distancia Me sirve de todo Vale, pues muy bien Es lo que os digo No sé muy bien En qué aspecto Es mejor esta escopeta Que el resto ¿Vale? Es decir Es como entre medias ¿Sabéis? Y yo ahora que estoy con el combo De las dos Pues no me sirve Ni para una cosa Es decir No sirve muy bien Para corta distancia Porque te gana uno Con la escopeta táctica Y a larga distancia Te gana uno Con la escopeta corredera Entonces ¿Sabéis? Como que es Es mitad y mitad Entonces yo no sé muy bien Si me sale a cuenta O no me sale a cuenta Llevarla Pero bueno Solo puedo llevar una escopeta Ahora mismo Prefiero esta que la otra azul Es decir Si esta es legendaria Será mejor ¿No? Pero por otro lado Es decir Mirad Se esta cerrando el punto Ahí tienes ahí enfrente Se esta cerrando el punto Y mirad como Como vamos De kills Es decir Bueno Llevamos el skill Que no está mal Pero es que no para De morir gente Esto es lo que os decía Esto suele ocurrir mucho Los jueves Porque los jueves Es cuando meten la actualización Y se realiza el cambio de semana ¿Hay un tío ahí? No sé He dado la madera Tío Pues esto es Digamos que se ocurre Esos días El jueves El jueves cambia la semana Entonces cambian los desafíos Y los desafíos son En plan Los desafíos de pasada y temporada En plan Mata 20 Ojo Mata 20 En ciudad comercio Entonces cae todo el mundo En ciudad comercio ¿Sabéis? Entonces los primeros días Bueno el primer día El jueves y el viernes La gente cae un montón En los sitios En los que se lo pone Y digamos que la gente Muere muy rápido En las partidas Porque va todo el mundo A hacer los desafíos Y le da igual O entra y se sale Y cosas así Pero vamos Hoy estamos ya A principios de semana O sea que no Esto no tiene por qué ocurrir Se han pegado aquí de tiros Me da miedo Porque esto no está Enclado aquí Porque no ha tocado el suelo Entonces si me hubiesen Disparado atrás Me hubiesen matado Mira este que contento está ¿Tú le ves? Vale Ojo por favor No, no, no No, no, no Vale, le hemos dado No hay que dejarle Ni un respiro Vale Perfecto Perfectísimo Además Me llevo esto Me llevo la SCAR Vale, muy bien aquí chicos Aquí lo hemos hecho muy bien Vale, algo más que me interese por aquí Oh, bien escudos Madre mía Todos estos nudos Estoy en plan Estoy resfriado de todo Aquí vamos a colocar He hecho más trampas Me encantaría matar a alguien Con una trampa de estas tontas ¿Sabes? En plan aquí Como nadie se hace espera Vale Vale, cinco con vida nada más Es que no me ha dado tiempo A matar gente Es que entre la llama Y tal y cual Mirad El punto es enorme Todo esto queda adentro Cuatro, tres comidas O sea, yo y Uy Yo y tres O sea, tres más y yo Burro delante para que no se espante Es decir, quedamos nada Me queda este de aquí enfrente ¿Dónde está? Este de aquí enfrente Que me quiere matar Pero tenemos de la trilla Y le vamos a hacer una reventada ahora Está rompiendo su escalera Para, me imagino Dispararme Vale, pues venga Construye Y según se asome Le reventamos Vale, un poco más antes Que disparar Vale, es el que más me va a complicar ¿Eh? Si le disparo Si le rompo y le disparo Vale, ahora ha gastado el bala Uff Ha construido justo, ¿eh? Ha estado rápido de reflejos No es malo este tío, ¿eh? Mirad que pedazo de punto Ostras, me he roto yo solo Vale, vamos a esperar a que se cierre el punto, chicos Y vemos la jugada Vale, pues ¿Sabéis cuál es el plan? Porque yo no Vale, vamos a bordear por aquí Ostras, este mini escudo Vale, el plan es Meterme en el punto Pero claro, es que el punto era esto Aquí me lo estoy jugando, ¿eh? Creo que sigo estando incluso fuera Hay dos jugadores espectándome No sé muy bien por qué Vale, aquí estoy dentro, creo Ojo ¡Vámonos! Luego me reventaba este, ¿eh? 150 metros Un tiraco bastante bueno Y solo me quedarían dos más Vale Si me localizase Vale, ahí hay uno Parece el típico novato Escondido en una... Vale, este está ahí dentro Si encontrase al otro ya podría moverme El problema está en no ver al otro Si viese al otro en plan Que está ahí al fondo del todo Me muevo y les mato Pero no quiero tener un tío por aquí abajo Y que según ponga un pie De repente me derrusé Y ya está Eso es lo que no quiero Porque hay algunos ninjas De verdad que es que se le ponen Empiezan ahí agachaditos Un momento Ojo, ojo Este construye bien, ¿eh? Pensé que era un novato Pero no es ningún novato Mira, 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 mira Ojo, no tengo esto recargado Se está yendo, ¿eh? Está escondido ahí No Me falta el otro, chicos A este le podríamos ir a matar Pero es que me falta el otro Me falta el otro Y no sé realmente quién es O sea, bueno, quién es ¿Dónde está? Ni idea Me encantaría moverme, chicos Pero es que si quiero ir a ganar Ahora mismo Mirad que es que es el punto enorme O sea, mirad lo grande Hasta dónde llega, ¿eh? Y aún así Vale Solo ahí somos tres comida Es que puede estar por aquí abajo Puedo subirlo por aquí Puedo estar ahí enfrente Igual no era el mismo Sí, tendría que ser el mismo Se han matado, se han matado, se han matado Se han matado, se han matado Vale, por Dios Vale, pues se han matado Imagino que estarán por ahí arriba O sea, que podemos bajar Espero que no me pille justo, ¿no? Es decir, el otro tío sabe que yo estoy aquí arriba Bueno, dependiendo de quién haya sido El que haya matado a quién Vale, ahora mismo estoy Es decir, la situación ahora mismo En la que estoy Es lo que no se tiene que hacer, chicos Esta jugada ahora mismo es malísima Lo único que voy a pillar Voy a jugar un poco con el factor sorpresa Y con que no me parecía que fuesen muy buenos Pero si ahora viene un tío aquí Se asoma de aquí enfrente Me tiene pillado Vamos a construir un poco más alto Vale, vamos a hacer aquí el circulito El cuadradito, perdón Y listo ¡Ojo! Vale, este lo he visto yo, ¿eh? Vale Ojo No sé si está aquí Como no le ve aquí abajo No sé dónde Qué leches, tío Estaba aquí, ¿no? Estaba aquí, ¿verdad? Ojo Está muerto Una bala Construye muy rápido este tío, ¿eh? No parece que se entere demasiado de la cosa Pero le construye muy rápido Ahí está, se está tomando mini escudos Poco a poco, ¿eh? Vamos a ir rusheando Pero poco a poco Ahí abajo está siempre Vámonos No lo estaba viendo Pero Nos hemos Inmutado Chicos De verdad Espero que lo hayáis gozado Es una partida bastante chula Lástima que nos hemos matado el tío este Con la explosión de la llama De verdad Ha sido espectacular Pero bueno, algún día lo conseguiremos Según lo que hacemos No lo hemos conseguido Así que bueno Espero que os haya encantado Dejar un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Nos vemos a todos Y adiós